Jorge, ¿cómo te has visto con el peso de hoy? Pues tío, no sé qué decir, la verdad. O sea, muy, muy bajito y es el primer día de descarga. Hoy empezamos la descarga, es más, ya estoy con los 8 litros de agua. Pero es la primera vez que me veo tan bajo. En estas alturas me refiero a la competición. O sea, hemos dado 93 kilos en una parte del suelo, pero después hemos dado 92,6. O sea, que el peso rondará sobre los 92,8 por hacer la media. Y eso ya es peso de competición. Entonces, yo sé que Fran me quiere apretar, me quiere dar una vuelta de tuerca para este campeonato, pero yo ya se lo dije ayer a Kering, tío. O sea, estoy pasando un hambre tremendo. Y hoy tenemos casi 300 gramos menos de boniato, tenemos 50 gramos menos de crema de arroz, tenemos 20 gramos menos de arroz sólido, de grano, y tenemos cambio de carne roja por merluza, que también hay menos calorías. Entonces, la baja de calorías que viene ahora es brutal. Y no sé si... Bueno, ahora solo estoy para el reporte a Fran, se lo voy a comentar, y me dijo que la vuelta de tuerca le vamos a dar. Así que no sé si estaremos dentro del plan, o si estoy bajando muchísimo, pero... No sé, no sé la verdad, pero bueno, yo voy a hacer lo que me toca. Café, cardio... Seguir viendo agua, que empiezo con 8 litros, y un poquito más. ¿Está bien por acá? Sí, excelente, sí. Yo no lo sé, pero cuando... Claro, primero fueron al sur, a Phuketal, a las Islas Títulos, y allí super bien. Pero luego fuimos arriba, a Chiang Mai, que era como Phuketal, etc. Solo disfruté los zumos de fruta. Ya, pero... Los smoothies. Los que le habéis estado más buenos. Me ha gustado, no sé siquiera. Por dos pavos, tío. Buah. ¿Dos pavos no? Valían un... No, valían 50 o algo así, ¿no? Valía 50 o algo así, ¿no? Valía 50 o algo así. Vamos a tener hoy dos chumis, y un pantai. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Música Música Jorge, primer día en Pinkwick, ¿tienes ganas del entrenamiento de hoy? Pues más o menos, el primer día siempre es el que más cuesta, sobre todo por el tema del agua Aún no estoy acostumbrado, el cuerpo se va adaptando a beber tanta agua Y el primer día siempre cuesta un poco porque te deja con esa letargia tan grande el beber 8 litros Pero bueno, la verdad que tenía mucha ganas de que llegase simplemente para que pase Es decir, cuanto antes llegue, antes termina y comienza la carga, que es lo que realmente me gusta Lo que, bueno, pues cuando hay una descarga te ves peor físicamente, te estás muy cansado Empezas a vaciar, a depletar, en el espejo te ves mal Entonces ahora mismo es una lucha psicológica en el ser consciente de que tu cuerpo va a ir a peor Para que después pueda ir a mejor con esa supercompensación que se busca Así que tengo como dos vertientes, podríamos llamar Una de que tengo muchas ganas de que llegue, por fin está aquí y vamos a intentar darlo al 100% como siempre Y otra de decir, hostia, empieza lo duro de verdad Pero bueno, como digo, es parte del proceso Tiene que venir esto para que después podamos agarrar la mejor versión posible Así que tenía ganas de que llegase, por fin ha llegado Vamos a intentar disfrutar del proceso y vamos a dar al 100% como siempre O sea que más o menos se podría ocurrir Vamos con unas coleas ¿En triserie? No, no, no Ah, individuales Sí, sí, sí Tengo ejercicios de pecho, hacemos las dominares y después te va a perder Pese a que las máquinas son una pasada, tío O sea, las máquinas son una locura ¿Pero si me voy a poner música? No, 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 no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo una mala postura durmiendo o algo. Me duele. Cuando tuve la lesión, hace años... ¡Vamos! 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 Sabes más ya que el pecho ya no da para más, tío! Porque el peso es una mierda. Ya. O sea, ese peso deberíamos hacer... 40 repeticiones, pero ya no, es que no va a pasar, no cierra ya, tío, no cierra ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero a mí esto me da la vida Ya Pero literal A ver, creo que habría 12 pozanas Bueno señores, aquí tenemos la comida Número 4 Como veis ya no tenemos hidratos de carbono Aún nos quedaría otra Pero este es el cambio más grande que tenemos Es solo merluza con judías 200 gramos y 150 de judías Por aquí tengo lo restante De los 8 litros Y aquí ya me queda muy poquito Y la verdad que me aprecio contaros esto Porque ya lo he hecho esta mañana Pero el primer día de la preparación De lo que es la descarga Sobre todo el agua Es una barbaridad como te lo notas La letargia, sobre todo ese sentimiento de embotado No sé cómo explicarlo muy bien No sé cómo ponerlo en contexto con palabras Pero el hecho de beber tanta agua Y que el cuerpo no esté adaptado No esté, pues aún no esté acostumbrado A esta ingesta de agua tan tan grande Porque 8 litros Bueno es prácticamente el doble De lo que suelo beber en mi día a día La verdad que la reacción que tiene el cuerpo Es como de cansancio No te apetece a hacer nada Te duele la cabeza Te sientes con frío Como me veis estoy dentro de casa Estoy con sudadera Estoy con pantalón largo Tengo la capucha puesta Del frío que tengo Y bueno pues quería contaros un poquito Que la preparación es lo que tiene Hablamos de algo ya Son muchísimas semanas Son muchísimas semanas antifílic calórico Muchísimas semanas pues aguantando Un punto bastante decente En cuanto a porcentaje graso Y bueno la verdad que eso El cuerpo lo nota Y nada simplemente pues comentaros Un poquito lo del agua También el tema de la comida Que como veis Bueno como os he dicho Ya hablaba con Fran Y posiblemente mañana Subamos un poquito los hidratos Porque me estoy yendo para abajo de peso Y eso no puede ser que Al inicio de la descarga Ya esté en peso de competición Así que en ese aspecto Tenemos que bueno pues ver un poquito los puntos Tenemos que adaptar un poquito la dieta Pero para eso tengo a Fran Spinn Que es el mejor de todos Para que él vea como voy Que es mi evolución Y lo adapte todo Y nada también comentaros un poquito Por suerte el hombro parece que va mejor He tenido algunos problemas con los preses Sobre todo era tema de preses No sé si he dormido mal Si he tenido alguna mala postura Porque luego Sobre todo he hecho apertura He hecho coleas y demás Y no he tenido prácticamente ninguna molestia Ya veremos como evolucionar también mañana Me voy a poner un poquito de hielo De la articulación Y bueno pues ojalá vaya bien Sinceramente No me preocupa lo más mínimo Incluso si no pudiese entrenar por el dolor Me quedan dos entrenamientos Y competimos O sea que lo aguanto Vamos sobradísimo Si tengo que morir entrenando Lo voy a hacer por dos entrenamientos No me voy a quejar Así que en ese aspecto Por mucho que me duele el hombro Voy a seguir igual Sin cambiar nada Nos queda Mañana haremos espalda Pasado hombro Y el siguiente brazo Y ya hemos terminado Así que perfecto señores Pero bueno comentaros un poquito Pues que el día Está siendo Está siendo bastante duro No os voy a mentir Y la verdad que ver esto en el plato Pues psicológicamente Es muy duro ¿no? Tú ves en el plato Algo que te gusta Tú ves en el plato Algo con cantidades Con un volumen alto Sobre todo en hidratos Y en grasas Y aquí no tengo nada de nada Encima volvamos a la cruza Pero bueno Como siempre Como siempre os lo digo Es parte del proceso No hablamos de definirnos para la playa No hablarnos de vernos bien en el espejo Hablamos de competir Y para eso Hay que hacer muchísimos sacrificios Hay que Pues tío Dejarse los huevos O sea Es que no hay más Hay que callarse Hay que Centrarse en lo que tienes que hacer Hacer los deberes Y ahora mismo Mi deber más grande Es aguantarme el hambre Aguantar la ansiedad Seguir tirando con todo lo que tenga Y echarle cojones tremendos Para terminar la preparación Nos quedan 5 días Y os puedo asegurar Que si no he fallado Todo ese tiempo Ahora mismo no voy a fallar O sea Estamos a 5 días de Olimpia Estamos literalmente A 5 días de Para mí Cumplir un sueño Y señores Vamos a ir con todo Vamos a ir a muerte Y me voy a dejar los cojones Literalmente En esta preparación Para conseguir La mejor versión física posible Así que señores Me parece que lo vamos a dejar aquí Porque como os digo Estoy reventado Son las 9 menos cuarto Me queda otra comida Pero vamos a dejar el vídeo aquí Porque no puedo más Tengo a David desde la cámara Que también está reventado Así que cerramos 200 gramos de Merluza 150 de judías Me quedará medio litrito Más o menos de agua Y mañana otro día Hoy ha sido un día que suma Hoy ha sido un día que cuenta Hoy ha sido un día de putísima madre Aunque estemos hechos una mierda Así que señores Nos vemos en el siguiente Nos vemos mañana Y amor de jabalís Cinco días para dejarnos los cojones Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!